Hola, bienvenidos a Tutowindies. Si has llegado hasta este vídeo es porque necesitas saber cómo mover las ventanas con el teclado en Windows 10. Bueno, pues a lo largo de este vídeo veremos cómo se hace y también te recuerdo que en la descripción del mismo te voy a poner un enlace hacia mi página web, que en concreto es esta, ¿vale? con los pasos que vamos a ver en este vídeo. Bueno, para empezar, ¿cómo se hace esto? Bueno, pues es tan sencillo como por ejemplo abrir una ventana como podría ser esta del explorador y pulsar la siguiente combinación de botones. Alt más espacio y veremos este menú, ¿vale? También podemos acceder a este menú pinchando directamente justo aquí arriba a la izquierda, ¿vale? Y bueno, le damos aquí a donde dice mover y en el momento que le demos a mover vais a ver que va a cambiar el cursor de ratón y va a tener cuatro flechitas. ¿Veis? Bueno, pues ahora podemos hacer dos cosas. Esto es la señal para moverlo con el ratón, ¿vale? Así podríamos moverlo con el ratón, pero que queremos usar las teclas, moverlo con el teclado. Bueno, pues le damos aquí y le damos a mover y sin tocar lo que sería el ratón, pues nos vamos a las teclas de dirección, izquierda, abajo, derecha y arriba y empezamos a moverla. Le damos, por ejemplo, a las teclas de izquierda y ¿veis? Escucháis las teclas. Le damos a la tecla de abajo y se va desplazando hacia abajo y lo mismo hacia arriba y hacia la derecha. Para salir de este estado pulsamos intro y ya está. Ya por mucho que pulsemos ya no se mueve lo que sería la ventana. Bueno, también hay otro truco que consiste en mover lo que sería la ventana a la derecha o a la izquierda. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues pulsamos la tecla Windows más la tecla izquierda, ¿veis? Y se desplaza a la izquierda, también a la derecha y se desplaza a la derecha y así, ¿vale? Esta sería otra manera de mover lo que serían las ventanas desde el teclado. Y bueno, si queréis algunos trucos más de acceso directo, de combinación de teclas para mover las ventanas, aquí abajo os he dejado una lista, ¿vale? Aquí y aquí. Bueno, pues espero que os haya gustado este sencillo vídeo, que le deis a me gusta, que lo compartáis y recordad suscribirse a Tutowindie y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. ¡Hasta luego!